El equipo de robótica 4603 Leones del Instituto Francés Durango fue reconocido por su espíritu de competencia en el regional de FIRST 2023 que se realizó en Oklahoma en los Estados Unidos. Ahora los 25 alumnos buscan su pase a la final. 25 alumnos y alumnas del Instituto Francés Durango, pertenecientes al equipo Peñoles Francés 4603 Leones, fueron reconocidos por su espíritu de competencia en el regional FIRST de Oklahoma. Fue el pasado fin de semana que los jóvenes de preparatoria viajaron junto a sus coaches y a sus mentores a la competencia regional del FIRST en Oklahoma, Estados Unidos. Ahí ganaron el Spirit Award, un reconocimiento a su entusiasmo y espíritu de trabajo en equipo. Ganamos el Team Spirit Award, que celebra el trabajo en equipo y cómo nos desenvolvemos en la competencia. Sí, es aquí el regional Laguna, empieza el 22 de marzo. En total somos 88 alumnos. ¿Cuántos viajaron? Viajamos 27. El equipo está conformado por 88 jovencitos estudiantes de la preparatoria del Instituto Francés de Durango. Sin embargo, solo 25 viajaron para representar a este equipo lagunero. El robot, previamente diseñado, está hecho a base de una estructura de aluminio y funciona con un motor de 1.5 que está diseñado para levantar conos y pelotas. Hacer el robot, lo que sostiene todo está hecho de un chasis de aluminio, de lo que se mueve y todo. Donde está sostenido todo el robot está hecho de dos placas de aluminio de una pulgada de grosor. El movimiento que hace es con un motor de 121 de reducción. Tiene un torque que puede mover hasta una persona. El brazo está constituido con dos placas de aluminio, con un motor en medio, para que pueda levantar la garra y pueda hacer cubos y conos. Ahora, el equipo se está preparando para ganar su pase al mundial en la competencia regional del First Laguna. Además, aseguran que harán modificaciones al robot para tener el mejor puntaje de toda la región. Con imágenes de Cristian Ortega. Informó para Telediario, Edna Juárez. Edna Juárez.